Tenemos que tenerlo claro, estas elecciones son históricas para la comunidad valenciana y para España, porque nos estamos jugando nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, nuestras hijas. Y las derechas quieren regresar, quieren regresar a las instituciones, y seguramente quieren regresar para volver a saquear lo que es de todos, y aquí la gente no lo va a permitir. Durante estos cuatro años hemos conseguido reparar la mayoría de los destrozos que provocó los gobiernos de derecha, pero no ha sido suficiente. Sigue habiendo personas en riesgo de pobreza, sigue habiendo jóvenes trabajando a cuatro euros la hora, siguen estando situaciones terribles como la de las Kellys, la de las aparadoras, se siguen contratando a empresas vinculadas con la Gürtel, todavía hay miles de personas en listas de espera, y ahora es el momento de completar el cambio, en la comunidad valenciana y en España. El 28 de abril demostraremos que la historia no la escriben ni las cloacas del Estado, ni las encuestas, ni los privilegiados. La historia la escribes tú. Y Unidas Podemos quiere ser parte de esa historia, porque nosotros no dependemos de los de siempre. No nos plegamos a las llamadas de teléfono de aquellos que quieren decidir sin presentarse a las elecciones. Nosotros sabemos a qué hemos venido y la única deuda que tenemos es con vosotras. Y vosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.